Espera al redespliegue. Su compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Soldado enemigo acercándose. Objetivos primarios marcados. Vamos por ellos. Quedan 15 segundos. Zona controlada. Defendamos bienes unos refuerzos en camino. Dejaré munición por aquí. Nuevas zonas marcadas. Vamos por ellas. Vamos mejor. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Va una de uno. Más zonas estarán en línea. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Más zonas en línea. Alerta. La niebla está en camino. Aceptará la visibilidad. Tienes unos refuerzos en camino. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Controlamos la zona. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Poniendo mina. Pintaje aquí. Controlamos dentro. Enemigo entrando en el área. Apuntan a morteros en camino. Ataque de morteros. Lanzado a tu señal. Ataque aéreo aliado en camino. Peleamos por eco. Controlamos eco. Zona de alto valor marcada. Por ahí. Controlamos bravo. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Soldado enemigo acercándose. Bravo comprometido. Bravo comprometido. Controlamos bravo. Aseguramos la delantera. El enemigo tiene nuestra ubicación. 15 segundos para cambio de zona. Controlamos bravo. Zona reivindicada. En movimiento. Tienes unos refuerzos. Más zonas activas pronto. Preparémonos. Nuevas zonas listas. Hora de la venganza. Estás redesplegándose. Lanzado una granada de humo. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Bravo comprometido. Solicius apoyó aéreo. Solicius apoyó aéreo. Solicius apoyó aéreo. Solicius apoyado. Solicius apoyó aéreo. Phoenix 2-3 acercándose. Ataque en camino. Controlamos bravo. Controlamos Charlie. Hostiles entrando al área. Vigilen el C. Bravo comprometido. No hubo impacto en el catácter. Dejaré algo de blindaje corporal por aquí. Dejaré el policial por aquí. Tienes unos refuerzos en camino. Colocando mina. Controlamos zona de alto valor marcada. Asegúrala y gana más puntos. Bravo comprometido. Zona controlada. Defendámosla. Controlamos bravo. Controlamos alfa. Enemigo entrando en el área. Tiene una cegadora. Zona en disputa. La zona será inclemente. La visibilidad será baja. Las zonas cambiarán pronto. Estamos cerca de ganar. No perdamos el control. Nuevas zonas localizadas. Nuevas zonas localizadas. Soldado enemigo acercándote. Esperando por otras zonas. Zonas en línea. Zonas en línea. La zona es nuestra. Echo comprometido. Zona asegurada. ¡Atención! ¡Atención! ¡El área es peligrosa! Enemigo entrando en el área. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Bien hecho. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Bien hecho. Zona de alto valor activa. 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 Blindaje aquí. Prepárate. Te vas a redesplegar. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. La zona es nuestra. Zona cambiando en 15 segundos. Controlamos postros Nuevas zonas localizadas, asegurémoslas Más zonas estarán en línea Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Nuevas zonas listas para donde controlamos la zona Tienes unos refuerzos en camino Tu compañero se redespliega, bien hecho Enemigo entrando en el área Atención Resurgiendo, ve por la venganza Su compañero volvió a la batalla, buen trabajo Controlamos Charlie Falta un poco Defendamos la zona Poniendo mina Soldado enemigo acercándose Hay una caja de blindaje aquí Controlamos Charlie Enemigo marcado Es ahora o nunca, ve a las zonas Movimiento enemigo Las zonas cambiarán pronto ¡Ese tipo de munición es de medio calibre! ¡Bajo fuego! ¡Bajo fuego! Controlamos Charlie ¡Va granada aturdidora! ¡Va granada aturdidora! ¡Enemigo ahí! Necesito munición de pistola No tenían oportunidad Bien hecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!